Hoy estoy de nuevo por aquí A través de este momento soy tan infantil Tu miedo inocente me atenaza, no sé qué decir Acompáñame a casa, no puedo sin ti ¿Qué demonios me pasan? No lo sé Escribo lo que siento y amanece Otro día nuevo y hago lo que me apetece Tanto a la mañana mientras todos duermen Un combate a muerte conmigo más cabrón Tu tema es trabajo que llena de ilusión Me quedo clave y bajo mirando al suelo Ahí está nuestro pedacito de cielo La verdad que ha nacido de nuestro amor Late con intensidad mi corazón Es hermosa la vida y con razón Hacen oler tan fuerte como fuerte es la ilusión No te vayas de este lugar nunca Que todo sea siempre como es ahora Que la luna nos bañe con su hermosa renombra No te vayas de este lugar